Mi pequeña, Jane, eres preciosa. No mires hacia atrás, solo tienes que seguir adelante. Siempre he sabido que eres una luchadora incansable. No debes rendirte ahora. No quiero que te rindas. No lo hagas, por favor, mi pequeña. Jane, eres preciosa. No mires hacia atrás, solo tienes que seguir adelante. Siempre he sabido que eres una luchadora incansable. No debes rendirte ahora. No quiero que te rindas. No lo hagas, por favor.